Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén espectacularmente bien. Y hoy quiero hablar de un tema que ha sido un poco tabú para muchas personas y es la percepción extrasensorial, también llamado el sexto sentido. ¿Qué es el sexto sentido? El sexto sentido, o la percepción extrasensorial, es lo que en el común de las personas es como se hablaba, como que era un don, que se nacía con esa capacidad. Sí, es verdad, hay personas que nacemos con esos canales más abiertos, pero en realidad es algo que tenemos todos los seres humanos. En este plano, en el plano material, se perciben con cinco sentidos, ¿vale? Pero el sexto no es, o sea, en realidad el sexto sentido, lo que se llama el sexto sentido, es percibir, no otras realidades, pero también se percibe escuchando, porque el que es medio auditivo lo que hace es escuchar, pero escucha voces, pero no ve a las personas, el clarividente lo que hace es ver, pero ve lo que otras personas no ven, y el sensitivo lo mismo, puede sentir que le tocan, pero en realidad no hay ninguna persona, pero en realidad sí hay otra persona, o sea, que el sexto sentido, o la percepción extrasensorial, que está muy bien clasificada por la parapsicología, es percibir otra realidad, ¿y qué significa eso? Eso tiene que ver con las dimensiones, o sea, hay muchas dimensiones, por el momento conocemos la tercera, que es esta, la materia, donde hay un alto, un ancho y un profundo, la cuarta dimensión y la quinta con la que hablaré otro día, pero con lo que quiero que hoy quede claro, es que el sexto sentido es percibir otra realidad que existe, que es real, pero que tiene una materia más sutil, es decir, no es la materia esta que podemos percibir con los cinco sentidos comunes y simples. Así que, mi nombre es Noemí, para los que no me conocían, soy la autora de una trilogía que se llama En busca de un nuevo camino, y quiero seguir hablando de este tema, ¿Por qué? Porque los niños que nacen hoy vienen con el sexto sentido más abierto, algunos más que otros, y no debemos anularlos, estamos en un momento de evolución, solamente en estos días hay que mirar al cielo y más de uno se darán cuenta que no estamos solos, entonces tenemos que abrir la mente, tenemos que abrir la mente porque si no, el miedo nos va a apoderar y no van a poder evolucionar, espero que tengan un día espectacular y no se preocupen demasiado de mirar el cielo, que quienes están ahí nos están ayudando, pero nosotros aquí en la Tierra, desde cada uno, desde su lugar, tiene que evolucionar. Yo los pienso ayudar desde todos los conocimientos que adquirí en toda mi vida. Mañana continuamos.